Han pasado casi 80 años desde que en agosto de 1937 se constituyera la Federación Nacional de Mujeres Libres. Fue la primera organización libertaria enteramente femenina y feminista en todo el Estado español. Fundada por mujeres como Amparo Pochi Gasconi, Lucía Sánchez Aornil y Mercedes Comaposada que decidieron no esperar a que el sistema cambiara para iniciar el camino en la libertad de las mujeres. Llegando a tener más de 20.000 afiliadas, abrieron un nuevo proceso de emancipación, de reflexión y de crítica. Participaron como organización en la defensa de las libertades durante la Guerra Civil. Guerra que también perdieron y con ella su nombre y su memoria que fueron borrados de la historia durante los años de la dictadura. Hoy queremos hacer memoria histórica y traer de nuevo a nuestros días a las mujeres libres. Reflexionar sobre lo que significaron y sobre su ausencia, sobre lo que ellas fueron y lo que somos hoy.